Confiesa sentirse sorprendido. Por fin hemos dado con Alejandro Albalá... ...tras haberse hecho públicas las fotografías de su matrimonio... ...con Chabelita en junio del año pasado... ...mientras ambos se encontraban disfrutando... ...de unas románticas vacaciones en Cancún. Me levanté y me lo encontré... ...y flipé un poco, ¿no? Pero... ...pero aún no. Bueno, pero tú tendrás algo que decir... ...tú estás casado, no estás casado... ...es una boda válida ante la ley, no es válida. No quiero saber nada, la verdad. No, pero Isabel lo ha desmentido, ¿no? Ya sé lo que pasa en el futuro, pero no quiero saber nada. Mientras Isa Pantoja nos desvelaba... ...que pensaba tomar medidas legales. Es mentira, ya está. Sí, totalmente mentira. No es mentira, no es válida en nuestro país. La mano de mis abogados y ya está. Vale, no voy a hablar del tema. Es familia ficta. No voy a hablar del tema. Alejandro Albalá le entra la risa floja. Ya te digo que ya has superado lo que pasa, que no quiero saber nada. ¿Alguien se ha tenido que llevar dinero de toda esta exclusiva, no? ¿Tú has cogido algo de dinero? ¿Alguien se lo ha llevado? ¿Has cogido dinero, Alejandro, de la entrevista? Una exclusiva sobre la que se plantean varias preguntas. ¿Quién ha filtrado esas fotografías? ¿Quién ha sacado a la luz esta información que compromete a la hija de Isabel Pantoja? Y sobre todo, ¿están legalmente casados Chabelita y Alejandro Albalá?